Cooler Master Un update Gente de La computadora gaming nueva Le puse un nuevo Disipador Un HyperM 50, 20 70, 70, 70 Sirve para M3 Mas y Cosas muy padres, muy locas Miren, orale Esta bien loco Pero es hora de checar Adentro de la compra Para que puedan ver Que onda, ah canijos Escuchen el aire fluir Airflow Airflow Es esa cosa Cooler Master, oh my goodness Si pone Alguien pone, llega y mete la mano Aquí, oh que aire tan más Fresco, oh que aire Tan más puro, oh my goodness Que si se preguntan Que es esto, es para medir la temperatura Esta cosa que está aquí Para saber cuánto temperatura tiene Pero Alguien Que lo armó Perdón, no lo estaba apuntando bien No lo puso bien Gente que no sabe poner bien las cosas Ahí vienen las temperaturas Y ahí, no se ve O sea, la cuestión es que ahí está Dice error Pero si lo conecto Ya me aparece la temperatura Yo creo que este se lo voy a pasar a la base Hasta la base Esta que está allá A ver si la ven Esa base la voy a pasar para allá Y también le compré un ventilador Para la parte de arriba Si pueden ver Y pues bueno Está bien Lo cochón El Cooler Master Bien padre Este, mi computadora Se calentaba Hasta los 90 grados Centígrados Eh, si Yo jugaba Barifield 3 Y tenía la opción de Core Boost Puesta en la BIOS Pero ya con esto No pasa de 50 Y sin el Core Boost del BIOS No pasa de 30 O sea, es épico Este video fue patrocinado por Shapiro Seveni, 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 seveni Oh, motherfuckers Y ventiladores de color azul Bien loco Y ahí está Bueno También tengo la otra Ah, un segundo Tengo la otra cajita La, la del ventilador azul También anda ahí Eh Está por acá Hasta aquí Y Miren la huíbora de madera Y Pues ahí está Es este Es Blue LED Silent Fan O sea Esta cosa Esta cosa Casi que hace el 100% de LOAD No hace ruido Es muy callada Gracias a Pues este fan Que ya está abierto No hice unboxing Y Y este de acá Que Tiene dos ventiladores Y fum El aire que fluye Es Genial Le cabe a muchos Al Core i7 Core i5 Core i3 AMD AMD Más Soporta Intel Muy muy padre Cooler Master Hiper Hiper Aquí adentro Que tengo No Suena como que traigo algo Así como que Que trae Javier Pala Allá adentro Les voy a decir Que trae Javier Pala Aquí adentro Es el viejo Micro Procesador Que onda con un viejo Procesador Ay Javier Bueno ahí está Es el viejo cooler Que no está No está tan mal Es el que viene Con el procesador Y dice Allá Cooler Master No se alcanza No se alcanza a ver Ni por poquito The Cooler Master No se alcanza a ver Pero bueno Este lo reemplacé Le quité la pasta La pasta térmica Y le puse La nueva pasta térmica Y bueno Nos vemos en el siguiente video Chau Hola gente Este Ya es de noche Motherfucker Noche Este Lo logré soldar Este es del Del disipador Logré soldar la cosa Oh my god Lo logré Ahora ya marca 32 grados Y es lo que Marcó ahorita En labios O sea Épico Carnal Épico Y luego Pues allá anda ¿No? Por ahí En ese Ahí está el cable ¿Ya lo vieron? Ese cable amarillo Que se va para allá Ese es Ese se lo puse ahí Para que quede bien Ahora No pues Qué brilloso Qué brilloso Está muy padre Voy a ver Si puedo meterle Más brillo Al video Por si no ven Y pues Así está la cosa Por fin Lo soldé Lo soldé Y no sabía soldar Y ya sé soldar Porque nada más Le puse un cachito De soldar Una puntitita Una bolita Bien chiquita Y con eso Ya funcionó Un pequeño fix Para mi Mi gabinete Chido